Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andy, esto es My Lovely Perfumes y en el video del día de hoy quiero compartir con ustedes 10 fragancias ideales para esta navidad. Así es que si quieres saber cuál de estas fragancias voy a estar utilizando y cuáles son mis sugerencias para ti, te invito a que te quedes conmigo. Bueno mis amores, pues en el video del día de hoy quiero compartir con ustedes 10 opciones de fragancias que considero son ideales para las próximas fiestas de navidad que vamos a estar viviendo. Traigo para ustedes 5 fragancias de diseñador y 5 fragancias nicho, dentro de las cuales un par me parece que son perfectamente unisex. Así es que sin más, vamos a comenzar. Y bueno mis amores, la primera fragancia de la que quiero hablarles es justamente la fragancia que estoy utilizando el día de hoy. Y es que van a encontrar una constante durante estas 10 fragancias y es que la gran mayoría de ellas pertenecen a una misma familia olfativa. Esta es la familia olfativa ambarada y ¿qué pasa Cam? ¿Quieres saludar? Vamos a hacer una pausa comercial, alguien necesita saludar. Cami. Cami. Hola, ¿qué tal? Saluda gordo. Hola mi amor. Hola. ¿Qué opinas? ¿Quieres seguirme interrumpiendo? Sí. Déjate mi vida. Bueno, eso fue Cami y su aparición. Vamos a empezar otra vez mis amores. Les platicaba que la primera fragancia de la que vamos a hablar en este momento es la fragancia que estoy utilizando el día de hoy y que durante este top 10 van a encontrar una constante. Y es que la gran mayoría de estas fragancias pertenecen a una misma familia olfativa y estamos hablando de la familia olfativa ambarada y todas sus derivaciones, ámbares florales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la fragancia que estoy utilizando el día de hoy es Jasmine Rouge de Tom Ford. Esta es una fragancia que me encanta. Como ustedes saben, me gustan muchísimo los florales blancos. Esta en especial me gusta muchísimo porque está, pues detrás de ella, esta es una creación de un perfumista mexicano de Rodrigo Flores Rue. Y es maravillosa. Es una fragancia que tiene una salida picosita, especiada, con cardamomo, con bergamota. Es una salida súper fresca, pero que inmediatamente después se acompaña de la carnalidad literal de los florales blancos, del jazmín, del nardo. Es una fragancia deliciosa que por supuesto es ambarada, que tiene cuero. Es una fragancia súper sofisticada, es una fragancia súper súper exótica, es una fragancia sensual, es una fragancia hermosísima que estoy utilizando el día de hoy, que disfruto muchísimo, que es uno de mis grandes florales blancos preferidos, que por supuesto tiene un significado especial al haber sido elaborada por un perfumista mexicano, un extraordinario exponente de la perfumería en Latinoamérica. Y es mi primera sugerencia para este top ten navideño. La siguiente fragancia, mis amores, que quiero compartir con ustedes es una ya muy vieja conocida en el canal y es que no puedo evitar sacarla. Creo que es una fragancia ideal para estas festividades. Estamos hablando de Alien Essence Absolute. Es una fragancia que también pertenece a la familia floral ambarada y es un ámbar amaderado, en el que encontramos una base hermosísima de ámbar, vainilla, es deliciosa, con florales blancos a la salida. Esta fragancia es de mis grandes, grandes favoritas de la vida. Nunca he querido hacer un top ten de Fragrance for Life, las últimas con las que me quedaría, porque creo que lo pasaría realmente mal. Pero esta, si fuera el caso, estaría dentro de ese top ten. Es una fragancia que me gusta muchísimo, que me parece muy femenina y al mismo tiempo me parece muy acogedora. Me parece como tener una cobijita puesta todo el tiempo contigo. Es muy cálida, es muy agradable. Es una fragancia que la perciben las personas a tu alrededor, pero que no llega a ser invasiva. Y me parece bien importante para este tipo de fragancias, en donde vamos a estar conviviendo con un número grande de personas en la mayoría de los casos. Aunque entiendo perfectamente bien que las navidades no son iguales para todos. Habrá quienes tengan familias mucho más robustas, personas que tengan familias mucho más pequeñas, o que simplemente no hagan algo muy grande para estas festividades. Lo que es un hecho es que la gran mayoría compartimos la mesa con otras personas. Parte de lo importante de la navidad es disfrutar la mesa, disfrutar la gastronomía. Especial que se haga en nuestros países. Y es muy importante utilizar fragancias que no sean demasiado invasivas. Que la persona que está al lado de nosotros no esté comiéndose nuestro perfume, literalmente. Así es que estas elecciones han sido pensadas específicamente en esto. Y también hay algunas fragancias que son fuertes, como puede ser este caso, pero que con pocas atomizaciones podemos manejarlo súper bien sin invadir a nadie. Tengo otra intrusa. ¿Qué pasó? ¿Te gusta? Sí, seguramente le gusta. La segunda opción que es Alien Essence Absolute. Y voy a presentarles a la estrella del show, porque es la estrella del show. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué gran noticia está? ¡Hola, mi chiquita! ¡Hola! ¡Hola, gordita! Mi bebé, ¿cómo estás? ¡Hola, diles hola a todos! Enseñales tu suéter que está espectacular. Obviamente estamos hoy en suéter navideño. Todos vean qué increíble. ¡Mírenla! ¡Hola, chiquita! ¡Hola! Todos en suéter navideño. Bueno, solamente le falta a like y aparecerse por aquí para saludarlos. Perdón, se me movió toda la cámara. Pero bueno, estamos haciendo hoy este video muy, muy natural, con suétercito navideño, ya de nochecita disfrutando. Y bueno, mis amores, Alien Essence Absolute, una vieja, vieja conocida del canal, una de mis grandes favoritas. Una fragancia ambarada, avainillada, deliciosa, que si tienes la oportunidad de probar, te recomiendo muchísimo. Y bueno, mis amores, la tercera fragancia que quiero compartir con ustedes es una que para mí 100% tiene un significado importante y que me recuerda a muchas navidades. Y es porque fue una fragancia que utilicé durante muchos años. Y estamos hablando de sí, de Giorgio Armani. Esta fragancia no pertenece a la familia floral ambarada, es un chipre frutal, pero tiene una base maderada muy bonita. Madera, vainilla, patchouli, tiene rosa, tiene una nota súper particular de casis de grosellero negro y es una fragancia que a mí me encanta. Yo la adoro, la atesoro, me trae unos recuerdos tan bonitos. Esto fui yo por muchos años, mis amores, por muchos, muchos, muchos años y me encanta. Al día de hoy la sigo disfrutando mucho. No la utilizo, por supuesto, con la misma frecuencia, pero sigo disfrutando muchísimo de ella. En esta ocasión, mi propuesta es sí, de Giorgio Armani, pero en una versión especial que es la versión sí, son oído. Y parece que es lo mismo, pero no. Ahí va, ¿eh? Miren, parece que es lo mismo, pero esta tiene una base enacarada que voy a agitar para ustedes para que vean lo espectacular del cambio. Vean esto, por favor. Muy espectacular, ¿no? Me parece increíble este efecto en las fragancias. Creo que esta versión es ideal para todos aquellos que van a pasar las navidades gozando de un clima mucho más cálido, que no tengan que utilizar ropa que los cubra tanto, que estén en la costa, que estén en un clima un poco más tropical, que estén en algún otro país de Latinoamérica disfrutando de un clima mucho mejor que este, por supuesto, y que puedan poner esto en sus hombros, en su cuello. Me parece que es la cosa más sexy del mundo, este efecto brutal. Muy bonito, muy bonito. Me encanta, me encanta, me encanta. Cuéntenme si a ustedes también les gustan este tipo de fragancias que tienen como este efecto inacarado, que tienen un poco de purpurina, que obviamente no son fragancias para utilizarlas en la cotidianidad, pero que nos dan una opción increíble para hacer de nuestra experiencia perfumística algo diferente. Y nada, mis amores, mi tercera opción, una muy querida, una que tendrá siempre un lugar en mi corazón, sí, de Giorgio Armani. La cuarta fragancia que quiero compartir con ustedes, mis amores, es una fragancia nicho, es una fragancia muy especial y estamos hablando de la capitale de Sérgiov. Esta fragancia es maravillosa, perteneciente también a la familia olfativa ámbar, ámbar vainilla. Es una fragancia súper bonita, súper, súper bonita, con una salida frutal, es deliciosa. Perfectamente unisex, perfectamente unisex, sofisticada, elegante. Esta es una fragancia que destaca, que inmediatamente al momento de percibirla, por lo menos a mí me hace pensar en alguien formal, en alguien profesional, en alguien culto, en alguien muy top. Esta es una fragancia que abre con muchas frutas, tiene melocotón, tiene caramelo, es muy jugosa la salida. Y posteriormente encontramos una base ámbarada importantísima. Ámbar vainilla, azafrán, es una fragancia muy hermosa. Mi relación con Sérgiov ha sido de altas y bajas. Ha habido muchas fragancias que me han enamorado y ha habido muchas otras con las que he tenido verdaderas pesadillas. En algún momento más adelante les voy a platicar un poco más sobre mi experiencia con esta casa. Esta fue Amor 100%. Es una fragancia muy bonita. Es una fragancia que tiene una nota importante de vainilla, que es dulce en su composición, pero no es un dulce que empalaga, no es un dulce que te hace pensar en una fragancia, tal vez de una persona más joven, una fragancia que pudiese categorizarse como un poco infantil inclusive. Es un dulce muy bonito, es un dulce con mucha categoría. Si tienes la oportunidad de probarla, te la recomiendo muchísimo. Perfectamente unisex y súper apta para estas festividades navideñas y climas un poco más frescos. La quinta fragancia, mis amores, que quiero compartir con ustedes es una de las joyitas de mi colección de diseñador. Y estamos hablando de Armani Code, la versión cashmere. Esta es una fragancia que también pertenece a la familia olfativa ámbar. Y este es un ámbar floral, que tiene una salida súper bonita de florales blancos. Son florales blancos ambarados, pero tiene una nota súper particular de almendra. Para mí, esta fragancia es como si nos pusiéramos una loción, una crema corporal, una leche de almendras muy ligera, pero que tiene un velo de florales blancos y esta base ambarada que la hace súper, súper sensual. Desafortunadamente, esta fragancia tiene tiempo de haber sido descatalogada. Entiendo que en la actualidad es un poco difícil de conseguir, pero si tienen la oportunidad de probarla, si gustan de las fragancias de Giorgio Armani, creo que esta puede ser una extraordinaria, extraordinaria opción de diseñador que nos ayudará también a oler algo diferente, ya que no es tan fácil de conseguir. Así es que si tienen la oportunidad de probarla, se las recomiendo muchísimo. La sexta fragancia, mis amores, que quiero compartir con ustedes es otra fragancia nicho y estamos hablando de Casamorati, que es casa hermana de Sergio Casamorati. Esta fragancia se llama Buque Ideale. Es una fragancia que me gusta muchísimo y que para mí es 100% navideña. Esta fragancia tiene en su salida nuez moscada. Es una nuez moscada... Es deliciosa. Esta es una fragancia especiada. Es un ámbar amaderado que si bien tiene notas importantes de madera, tiene sándalo, tiene madera de Gaiac, me parece. Esta fragancia tiene una salida muy bonita con nuez moscada que la hace muy especiada y la nuez moscada, en mi opinión, es una nota que se puede relacionar muchísimo con las festividades decembrinas, pero tiene también una base avainillada, una base ambarada, una base con almiscle, con algo de florales blancos. Es una fragancia muy bonita. Es una fragancia muy sofisticada. Es una fragancia que, en mi opinión, puede ser perfectamente bien unisex. No creo que esto pueda ser solo de uso femenino. Creo que puede ser utilizado tanto por damas como por caballeros. Me parece una fragancia muy bonita, ideal para esta temporada del año, que a mí me hace sentir muy sofisticada. Me hace sentir muy elegante y creo que es una extraordinaria, extraordinaria opción. La séptima opción, mis amores, es una fragancia de diseñador y es otro ambar floral. Y estamos hablando de Dolce & Gabbana The One Essence. Esta versión de The One. Quiero contarles que yo The One lo utilicé también por muchísimo tiempo y fue una fragancia que llegó a cansarme bastante, que a la fecha la identifico inmediatamente. Muchas veces me trae gratos recuerdos y en muchas otras ocasiones me siento un poco abrumada por ella. Esta versión me gusta mucho porque tiene una salida muy frutal. Tiene lychee, tiene durazno, tiene bergamota. Es una salida fresca, muy rica. Y es una fragancia con una base avainillada, con una base ambarada, con florales blancos, pero que se siente muy fresca, se siente muy refrescante. La salida es muy bonita. La salida con todos estos frutales, durazno, lychee, le aportan mucha jugosidad, le aportan muchísima frescura, que después se arropa con este cuerpo típico, ¿no? Que dan las fragancias ambaradas. Es una fragancia avainillada, pero sin ser una vainilla muy abrumadora. No es una vainilla que en mi opinión se sienta muy presente. Creo que es una fragancia que se va más hacia esta parte como frutal, juguetona, ambarada. Me parece una muy buena opción también si están en climas tal vez un poco más cálidos que lo que estamos aquí. También procurando mucho las atomizaciones. Creo que esta fragancia de ser atomizada en exceso puede llegar a abrumar. O posiblemente sea la relación que yo tengo con The One, la versión original. Esta es una fragancia muy bonita a la que no le doy uso con tanta frecuencia. Y que creo que también puede ser una muy buena opción para estas fechas. La octava opción, mis amores, es una que para mí es 100% Navidad. Y esto para mí huele a ponche, huele a muchas especias. Estamos hablando de Kenzo Jungle Lelephant. Esta es una fragancia poderosísima. Muchísimo cuidado con las atomizaciones porque esta es de esas fragancias que puede abrumar a quien esté a tu alrededor. Y puedes provocar que no tenga una grata experiencia al estar sentado contigo si abusas. Es una fragancia que tiene una salida súper especiada. Tiene clavos de olor, tiene comino, tiene regaliz, tiene cardamomo. Es especiadísima, especiadísima. Creo que es de las fragancias más especiadas que tengo en mi colección. Es deliciosa. Es muy rica. Esta es una fragancia como las de antes. Esta no es una fragancia ligera. Esta es una fragancia poderosa. Es una fragancia potente. Hay que tener cuidado con ella. Esta fragancia es muy bonita. Tiene una base avainillada, ambarada. Pero tiene también frutales. Me parece que tiene mango, que tiene melocotón, que la hace también un poco dulce. Que equilibra este dulzor, que no es un dulzor avainillado, azucarado, acompañado de ambar. Es un dulzor un poco más frutal, que equilibra súper bien con todas estas especies. Esta es una fragancia hermosísima. Es una fragancia que tengo entendido. Está descatalogada. Y es un poco complicada de encontrar en la actualidad en algunos países. Saben que regularmente no me gusta ponerles muchas opciones que sean difíciles de encontrar. Pero para mí esta de verdad es imposible. Para mí esto es Navidad. Para mí esto es un ponche de frutas súper especiado, súper calientito, súper rico. Si te gustan las fragancias especiadas, si quieres una buena fragancia especiada de diseñador, esta es la mejor opción. La novena opción, mis amores, es otra súper bomba con la que debemos de tener muchísimo cuidado con las atomizaciones. Y estamos hablando de Black Orchid, de Tom Ford. Esta fragancia es una locura. Pero, oh, qué sexy. Súper sexy. Me encanta. Me fascina esta fragancia. Debo confesarles, soy un poco adicta a esta fragancia. Esta fragancia tiene una composición gigantesca de notas. Muchísimas. Tiene más de 20 notas en su composición. Dentro de las cuales podemos encontrar florales blancos. Este es un ámbar floral también. Muchos florales blancos. Aquí hay gardenia, mi siempre amada gardenia. Hay orquídea, hay flor de loto. Hay chocolate mexicano. Hay vainilla. Hay ámbar. Es una fragancia deliciosa. Hay trufa negra. Yo soy súper fanática de la gastronomía en general. Soy súper fanática de la gastronomía italiana. Y para mí la trufa, el tartufo, es de mis grandísimos placeres en la vida. Es una nota súper particular. No es que se distinga precisamente en esta fragancia. Pero sí le da un toque carnal. Le da un toque inclusive un poco terroso. Es una fragancia deliciosa. Yo creo que esta fragancia la pudiesen utilizar hombres y mujeres. No creo que sea una fragancia únicamente femenina. Me parece una fragancia elegante. Me parece una fragancia súper, súper sexy. Todas las fragancias que les he presentado tienen una excelente, excelente duración. Más de siete horas, sin dudarlo. Esta podría ser de las más altas. Una de mis grandes favoritas. Sin duda se las recomiendo. No solo para estas festividades, para cualquier evento relevante que tengan que atender. Me parece buenísima. Siempre y cuando seamos súper cuidadosos con las atomizaciones. Porque no queremos matar a nadie. Y no queremos que nadie odie Black Orchid de Tom Ford. Y la décima y última propuesta que traigo para ustedes el día de hoy, mis amores, es otra de Casa Moratti. Hoy Sergio se hizo bastante presente. Y estamos hablando de Lira. ¿Cómo me gusta esta fragancia? Este es un ámbar floral. Es una fragancia preciosa, hermosa. Es que me gusta mucho. Es muy bonita. Es de estas fragancias que pudiese utilizar eternamente. Es una fragancia con una salida de naranja sanguina. Tiene bergamota. Tiene esta salida como cítrica, jugosa. Y tiene en su composición especias. Es una fragancia especiada que tiene canela. Y es una fragancia que tiene una base avainillada súper bonita. Ámbar vainilla. Un ámbar vainilla súper sutil, súper cremoso, súper bonito. Es este tipo de fragancias avainilladas que te invitan al disfrute personal y al disfrute en otra persona. Es una fragancia de estela corta, en mi experiencia. Es una fragancia que si estás sentado al lado de la persona que la está portando, la vas a percibir muy bien. Si estás del otro lado de la mesa, por supuesto que no. Y es este tipo de fragancias ambaradas, dulces, con bases bonitas, con equilibrios muy bonitos. Que hacen esta cremosidad entre las notas ambaradas y avainilladas y los frutales. Que hace que quieras estarla persiguiendo constantemente. Si esta fragancia la utilizas tú, vas a querer olerte constantemente. Si te pusiste un poco en las muñecas, si tienes en el pelo, en la ropa. Es una fragancia que quieres percibir. Es una fragancia muy bonita. Es una de mis grandes favoritas de Casa Moratti. De estas fragancias me gustaría tener un par de respaldos eternamente. Pero sabemos que no se puede tener respaldos de todo. Y posiblemente esta sea la fragancia que me acompañe en Navidad. Así es que mis amores, Lira, si aún no la conocen y si gustan de las fragancias avainilladas, ambar vainilla, creo que esta puede ser una excelente opción para ti. Y bueno mis amores, hasta aquí el video del día de hoy. Estas fueron mis 10 propuestas de fragancias para utilizar en estas festividades navideñas que se aproximan. Un poco interrumpida en esta ocasión por las dos grandes estrellas que decidieron saludarnos. Pero bueno, quise hacer este video algo bastante natural, como una plática entre amigos, decidiendo qué perfume utilizar pocos días antes de Navidad. Espero que alguna de estas opciones les haya inspirado. Por favor déjenme saber cuál es su favorita. Pero sobre todo déjenme saber qué fragancia estarán utilizando esta Navidad 2021. Yo como siempre mis amores, les agradezco muchísimo que hayan compartido un ratito de su tiempo conmigo. Les mando un beso y un abrazo muy grande. Feliz Navidad para todos y nos vemos en un próximo video. Chao.